Atención, por sobrecarga será imposible que usted memorice todos los cambios de numeración. Tenga a mano la información. La información no la mano. A la hora cero del 26 de octubre en la región metropolitana, cambio de número. Los números telefónicos tendrán siete dígitos. Esté atento a la información que Antel está difundiendo. Por favor, inténtelo en otro momento.